Los talleres han sido criminalizados por las aseguradoras durante estas décadas porque tienen un gran interés en que dependan de ellas. Es decir, desde el punto de vista de las aseguradoras, los talleres son una gente que se dedica a quitarle mucho dinero a las compañías de seguros, tienen unos precios muy altos, inflan las reparaciones, inflan todo. En teoría, eso sería fácil de solucionar con los peritos porque para eso está el perito. En principio, el perito tiene que valorar el daño tal y como es y sobre el daño ocurrido realmente nada más. ¿La realidad cuál es? Que cualquier taller que quiera defender los intereses de su cliente, aunque por ejemplo sea con motivos absolutamente técnicos, para la compañía de seguros va a resultar un gasto. Como va a resultar un gasto, se convierte en un taller no interesante y a partir de ahí suele poner muchos trabas al asegurador. Le suelen decir que es un taller conflictivo. Prácticamente todos los días tenemos algún cliente que nos dice Oye, mira, que me ha llamado la compañía de seguros y me dice que quita el vehículo de mi taller, donde lo he llevado. Porque es un taller conflictivo, es un taller que no trabajan con él y que no... Bueno, ¿y qué tiene que haber la compañía? Vamos a ver. Es que yo mi patrimonio, yo mi casa, me va a mandar un reparador a la compañía que no me va a quedar una factura. Yo si tengo mi coche y lo he llevado siempre a hacer el mantenimiento o lo he comprado donde lo he comprado, yo voy a hacer el mantenimiento, ¿cómo no lo voy a llevar allí? Lo voy a llevar, evidentemente, tengo todo el derecho. Todas las compañías de seguros durante estos... hasta los años 2010, más o menos, simplemente ponían un nombre. Ellos cogían, iban a visitar un taller y ponían, bueno, pues ese es un taller de confianza, es un taller de calidad. Todos los eufemismos que usaban para que lo que realmente hacían era coger el precio de mano obra, lo que pagamos nosotros como cliente, la hora. Es decir, nosotros vamos a un tablón y ahí pone 30 euros la mano obra, 52 euros la mano de obra. Viene la compañía y dice, no, yo te voy a pagar a 20, pero yo te voy a enviar muchos clientes. Entonces, a través de estos, bueno, acuerdos, la compañía de seguros consigue un precio. Y a partir de ahí te dice que eres un taller, pues eso, de confianza, de calidad. Pero no van a valorar si tu calidad y esa confianza viene porque uses todos los materiales adecuados de primera calidad que tiene que ser, hacen las reparaciones sustituyendo las piezas que tiene que ser. No lo van a hacer por sus costes. Es decir, lo único que va a valorar la compañía de seguros es el coste medio que puede tener con ese taller. El 100% de los talleres que las compañías dicen que son conflictivos, lo único que están haciendo esos talleres es defender a su cliente, diciéndole al cliente, oye, mira, tienes derecho a que la defensa sea nueva, tienes derecho a que te reparen el depósito, no, que te pongan un depósito nuevo. Los carenados de las motos no pueden ser reparados. Tiene que ser claro. Si están instruyendo y avisando al cliente de sus derechos, ese taller se convierte en un taller conflictivo. ¿Qué pasa si tú te niegas a retirar el coche? Pues como tienes todo el derecho, es lo que tienes que hacer. Tú mantener, vamos, absolutamente mantener tu coche en ese taller, ¿vale? Tu coche o tu moto. Tú la mantienes, evidentemente. Y a partir de ahí exiges la reparación en ese sitio. Luego otra cosa será lo que pueda hacer el perito de la compañía tuya. Ten en cuenta, además, que tú, cuando eres un perjudicado, es decir, te han dado un golpe, ¿vale? En tu moto o en tu coche, esta cuestión, si no estás de acuerdo cómo valora tu compañía de seguros, la puedes obviar. Y a partir de ahí tú puedes encargar un informe pericial y alguien externo que te defienda. Vas a tener una póliza dentro de tu propia póliza del coche, una cobertura de defensa jurídica para defenderte de los convenios de las compañías de seguros y tener la reparación de calidad. No de cuantía, que es lo que le interesa a la compañía de seguros.